Qué bello celebrar el cumpleaños de la Virgen María y celebrar en este día domingo, que es el Día del Señor. Una bella oportunidad para decir gracias, Señor, porque como ha dicho el Evangelio, todo lo hace bien. Dios lo hace todo bien. Hace oír a los sordos, hace ver a los ciegos, levanta a los paralíticos, todo lo hace bien. Eso es lo que hace Dios. Todo lo que Dios ha hecho es bueno. Tal como nos recuerda el libro del Génesis, cada día de la creación, cada momento que va creando, termina con esta frase, con este versículo diciendo, y vio Dios que era bueno. Y cuando crea al hombre, en el sexto día dice crea al hombre, y cuando termina, no dijo solamente que ha sido bueno, sino dijo, y vio Dios que era muy bueno. Pone siempre ese superlativo, muy bueno. Y eso es lo que hace Dios. Todas las cosas creadas por Dios son buenas. Todas las obras de Dios son maravillosas. Todas esas obras nos dicen a nosotros, Dios es bueno. Como nos dijo también el Señor Jesucristo, cuando ese joven se acercó y le dijo, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para entrar en la vida eterna? Y el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es el único bueno. Y entonces, ese joven, sin pensarlo, reconocía que solamente Jesús es ese Dios bueno, es el Dios que hace todas las cosas buenas. Y creo que dentro de esta historia tan linda, de lo que Dios ha hecho bueno, aquí viene esta historia maravillosa de lo bueno que hizo Dios a través de la Virgen María. Tenía que escogerle a esta mujer. Tenía que, sobre todo dentro de la bondad de Dios, preservarle a esta mujer. Si tenía que venir la bondad, la suma bondad a este mundo, que es Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, tenía que ser buena la criatura desde donde vendría o que engendraría al Hijo de Dios. Por eso vemos en María toda esa bondad, toda esa buena madre, esa bondad de la Virgen y todo lo bueno que ella tiene. ¿Qué podemos decir de malo de la Virgen María? ¿Quién puede ver algo malo en ella? Solamente aquellos que pueden estar ciegos o aquellos que de pronto viven algún fanatismo que no logran ver esa bondad de Dios. Si Dios hizo todo bueno, ¿cómo no va a ser tanta bondad en la Virgen María? Preservarla sobre todo para que sea la madre de la bondad suprema que es Jesús. Pero también esa misma bondad, ese Dios que es bueno y ese Dios que escogió toda esa bondad en la Virgen María, también nos hizo a nosotros buenos. No nos olvidemos, el ser humano en su esencia, todos somos buenos. A veces nuestros actos son los malos, pero la esencia con la que Dios nos creó es que somos buenos. Por eso que el hombre, el ser humano, es el único que puede o que tiene esa capacidad de convertirse, de cambiar hasta el último momento de su vida. Queridos hermanos, miremos siempre esa bondad de Dios. Dios nos hizo buenos a nosotros. Saquemos esa bondad, dejemos esa maldad. ¿Cuántos que de pronto, por circunstancias o lo que quiera, tienen actitudes negativas, actitudes que hacen daño a los demás, actitudes que van en contra de los mandamientos de Dios, actitudes que van en contra del amor al prójimo, pero no nos olvidemos que nuestra esencia es buena. Dentro de cada uno de nosotros hay bondad y esa bondad tiene que salir. Esa bondad es la que tiene que surgir ahora porque así nos hizo el Creador, nos hizo buenos para que tratemos, sobre todo, difundamos bondad en este mundo. Por eso que tiene que cesar la maldad. Aquello que hace daño a los demás, eso es lo que tiene que cambiarse, eso tiene que convertirse. Entonces, que el Señor nos conceda hoy en el cumpleaños de la Virgen María, reconocer la bondad de Dios y luego también saber que así como le hizo tan buena a la Virgen María, a todos nosotros nos hizo buenos. ¿Qué es lo que tenemos que mejorar? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Las actitudes, los actos a veces que son los que nos perjudican. No es la esencia del ser humano la maldad. No es la esencia del ser humano hacer daño a nosotros. Por eso que Jesucristo nos dejó ese mandamiento importante. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros y como, como yo los he amado. Porque el amor es la esencia con la que estamos creados. Dios nos creó por amor y el amor es bueno. Todo lo que es amor busca el bien, busca la bondad, busca hacer el bien. Ya nos enseñó el Papa Francisco que amar es buscar el bien del otro. Entonces, todos estamos llamados para sacar esa bondad y hacer ese bien a los demás. Para que nunca en nosotros venga esa, o surge esa maldad, sino más bien toda la bondad con la que Dios nos creó. Que este evangelio lindo que nos ha dado el Señor en este día, que sea el que marque nuestra vida. Que esa conclusión del evangelio cuando le dicen a Jesús todo lo hizo bien, todo lo hizo bien. Dios hizo todo bien. No nos olvidemos. Nosotros los hombres también somos buenos, pero nuestras actitudes a veces son negativas. ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Por qué tenemos que convertirnos? Convertirnos de esas actitudes, convertirnos de ese pecado que nos lleva de pronto a sacar más la maldad que la bondad con la que Dios nos creó. Que siempre el bien triunfe y el bien se mantenga y ese bien se vea más que la maldad. A veces se presenta más la maldad, pero también hay mucha bondad en el mundo, muchas cosas lindas, muchas cosas buenas, muchos ejemplos de amor al prójimo, muchos ejemplos donde nosotros sacamos toda esa bondad y hacemos también ese bien a los demás. Que el compromiso de esta fiesta de la natividad de la Virgen María de este año 2024 sea este, descubrir siempre que Dios nos hizo buenos, mantenernos con esa bondad, sacar esa bondad, que nunca hagamos daño a los demás, que nunca salga ese mal de nuestro corazón, que si es que yo estoy dándome cuenta o tomando conciencia de que ese mal quiere salir de mi corazón, que inmediatamente recuerde, Dios me hizo bueno y tiene que primar y tiene que reinar la bondad que Dios puso en mí, que la buena madre, la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Cisne, con todo ese amor, con toda esa bondad, con toda esa generosidad, nos enseñe también a ser buenos hijos, que seamos buenos hijos de esta buena madre, si la madre es buena, los hijos tenemos que ser buenos y buenos agradecidos con ella, porque tanto bien, tanta gracia que ha derramado en cada uno de nosotros, que ella siga derramando su gracia y sobre todo, siga derramando su bondad en todos nosotros, que esta buena madre nos dé también un corazón bueno y generoso para seguir y para pasar por este mundo como lo pasó haciendo su hijo, pasar haciendo el bien, sacando la bondad, entonces, que esa bondad sea el signo de cada uno de los devotos de la Virgen María, esa bondad sea el signo de que amamos a esta buena madre, y esa bondad sea el signo de que vamos a vivir como verdaderos hermanos, con una fraternidad de amor, con una fraternidad de cariño, donde nos ayudemos, donde seamos solidarios, donde nos tratemos bien, eso es lo que tenemos que hacer y sacar siempre ese amor y esa bondad con la que Dios nos creó, que la buena madre, la Santísima Virgen del Cisne nos concede esa gracia de ser buenos hijos de ella y buenos hijos de Dios, que viva la Virgen del Cisne. ¡Viva!